Solo sé que yo quiero dinero ¿Cuál es mi manera de alcanzarlo? Cualquier forma es buena, activado Por eso disfruto cuando lo gano Solo sé que yo quiero dinero ¿Cuál es mi manera de alcanzarlo? Cualquier forma es buena, activado Por eso disfruto cuando lo gano Gasto en cosas que no necesito Luego las olvido o las vendo Si todo esto es por el dinero Mira que le encantan los billetes Ando en la noche por una chica Me ve el titulón y no sabe marcar Pero yo ya sé que le encanta Me ve cara de gustar la pasta Solo sé que yo quiero dinero ¿Cuál es mi manera de alcanzarlo? Cualquier forma es buena, activado Por eso disfruto cuando lo gano Solo sé que yo quiero dinero ¿Cuál es mi manera de alcanzarlo? Cualquier forma es buena, activado Por eso disfruto cuando lo gano No cambio mi vida por dinero Sé que si me activo lo tendré yo Sin carrera y sin universidad Soy más humilde y trabajador Todo lo que hago es por mí Luz con lo que quiero sin problemas Tú dame un puesto, te lo doy Sabes que podemos hacerlo juntos Solo sé que yo quiero dinero ¿Cuál es mi manera de alcanzarlo? Cualquier forma es buena, activado Por eso disfruto cuando lo gano Solo sé que yo quiero dinero ¿Cuál es mi manera de alcanzarlo? Cualquier forma es buena, activado Por eso disfruto cuando lo gano